Desgraciadamente violencia otra vez en el fútbol, ahora en Ciudad Victoria, donde juegan los Correcaminos, en contra de Celaya, el partido del pasado viernes. Hay una agresión por parte de los miembros de seguridad. La gente de Correcaminos estaba reclamándole a la directiva, que tiene muy poca autocrítica, le está reclamando el mal accionar del equipo. Y con esto se empezaron a meter con el técnico, con el equipo, etc. Y fueron los guaruras y los miembros de seguridad privada a callar aficionados. Es decir, ahora no nada más hay violencia, sino además es propiciada por los directivos del fútbol. Leymor Baza, ¿no puedes hablar? Esa es la historia. Terrible, ¿no? Sí, bueno, pero ¿en qué momento les pegan o qué? Ahorita, espérate, espérate, es que dura como media hora. No, bueno, hay que empezar con la nota. Ahí ya se les está diciendo que no pueden hablar, que no pueden gritar, que no pueden estar hablando de más, ¿no? Vamos a escuchar. En contra. ¡Grábenlos! 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 Ahí vimos ya un macanazo. Bueno, ya vi entre pujones y jalones por parte de la seguridad que no deberían de ser. Esto es grabado por un aficionado Obviamente que nos hace llegar Y se lo agradecemos muchísimo Como siempre estamos abiertos A recibir cualquier cantidad de videos Que ustedes nos manden Ya también presentaremos uno más adelante De la ineficacia policíaca En el municipio de Pachuca Bueno, pero este es nuestro fútbol, así es Así es, bueno A ver, un grupo de aficionados va y le reclama Que al presidente del equipo A la directiva Que se ha averido además Seguramente Perdieron con Celaya ese día Y entonces Yo no sé qué Porque estaban en elojados Va en cuarto lugar de la tala general Llegan policías uniformados Ahí se ve y además Gente, los de amarillo Staff que dice ahí Pues a reprimir esta muestra De expresión finalmente Porque no se ve que hubieran agredido Pero no se ve O sea, los aficionados Rafa nunca se ve que suelten patadas Están casos Querían ir por ellos Por algo que hicieron Algo que Se oía que ya se callaran Por eso Pero no los puedes callar Están en la tribuna O sea, ¿qué están haciendo de mal? El problema viene Cuando empiezan a aventar vasos O sea, el refresco ¿Imaginas cuántas veces Tendríamos que haber callado A los que te mentaron la madre? Yo si fuera Si hubiera cobrado un peso Por cada vez que me la aventaron Yo anduviera a la par con el simbio No, y con las que te la miento Las que te he mentado ¿Nas hoy? ¿Hoy? Ya por eso ya me voy a vender Como dos mil quinientos dólares O de tu madre Y la gente que no sabe Pero esto pasó en Ciudad Victoria